Miren, miren esta palomita Tiene algo muy particular Esta palomita sabe que va a morir, ok? Ya está estacionada Ahí está caminando un poquito Pero en realidad ya está estacionada porque sabe Sabe que va a morir Sabe que no le queda más tiempo de vida Y ha venido a morir acá A la estación del OVNI La estación de los buses Esta es una estación de buses Del condado de Miami-Dade Y por más que se levante Se ha levantado un ratito Está caminando un poquito Porque claro, la estoy filmando Pero en realidad está muriendo Ha venido a morir, ok? Ya sabe que se le acabó la vida en realidad Sabe que no le queda más nada Está buscando solamente un lugar Para despedirse, ok? Ya la voy a dejar tranquila No puede volar, no puede escaparse No puede tirar para ningún lado Y la pregunta que yo te formulo es Tú que tienes salud, loco Tú que tienes salud Tú que lo tienes todo en este momento Tienes dos brazos Tienes dos piernas Tienes un cerebro funcional, ok? Aquí estoy yo, estoy filmando todo Tienes un cerebro funcional Yo la pregunta que te formulo es la siguiente ¿Qué es lo que estás haciendo además de subsistir? Porque subsistir es fácil Cualquiera puede subsistir, ok? Subsistir es lo más fácil del mundo ¿Qué es lo que estás haciendo para marcar una diferencia, loco? Una diferencia en tu vida Que te permita decir puta madre Puta madre Ese algo que me permitió no solamente mejorar mi vida Sino mejorar la vida de terceras personas Puede ser tu familia Puede ser la comunidad Puede ser, ah no sé, el pueblo Tu pueblo, tu inclusividad, una nación Lo que sea, loco La salud es lo más importante Yo acabo de vivir momentos muy duros No solamente en términos familiares Mi esposa, yo mismo Terminé en un quirófano Por perseguir una pelota imposible, loco Imposible Tú que tienes salud ahora, loco Porque tienes salud Yo sé que tienes salud Tú que tienes salud, loco ¿Qué estás haciendo, macho? ¿Qué estás haciendo? Aprovecha esa salud que tienes, loco No tienes trabajo en este momento Te dejó la novia Te dejó la mujer Tienes problemas con los hijos Te va mal en el trabajo Tienes una presunción Fea, media fatalista Loco, tienes salud Aprovecha que tienes salud Que puedes tirar para adelante Mire cómo estoy, loco Mire lo que es esto Pero ¿saben qué? Le agradezco a Dios Que tengo salud, men Que tengo salud Que puedo tirar para adelante Que puedo tirar para adelante, loco Que puedo tirar para adelante Miren este muchacho, este gringo Miren lo que es esto Que puedo tirar para adelante ¿Qué puedo tirar para adelante? ¿Para mí? ¿Quieres venderme eso? No, eso es un falso No, eso es un falso No, eso es un falso Déjame verlo No, eso es un falso Yo he encontrado, por verdad Yo quiero una cincera Yo te da 25 centos Por favor ¿Uno una cincera? Yo te da 25 centos Por favor ¿Cómo es eso? Si, señor Ok Yo quiero una cincera, muy malo 25 centímetros, ¿ok? Sí, sí. Grabé. Déjalo a mí. Sí, sí. Ahí está. Gracias. Ten un buen uno, ¿ok? Sí, sí. Ahí está. Ahí está. Entonces vean este de acá. A este lo mató la droga, loco. A este lo liquidó la droga. La droga lo liquidó. Lo liquidó completamente. ¿Qué se va a comprar con eso, men? Sí, una petaquita seguramente. Una petaquita de vodka, de ron, de lo que sea, macho. Ahí se va. Ahí se va. Dice que quiere un cigarrillo. Mentira, men. Este va a chupar. Este va a comprar crack. Este es un llamado crack. Crackhead. Crackhead. Y entonces, loco, puedes cambiar tu vida, men. Puedes cambiar tu vida. Puedes cambiar tu vida y tirar para adelante y decirle no, 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 no a las cosas que te tienen suspendido. Que te tienen paralizado. Puta madre. Se me va el bus, loco.